bueno chicos entonces ahora sí vamos a continuar con mi colección de playstation 3 tuve que dividirlo en dos cuando me di cuenta de lo largo que era y entonces pues vamos a continuar ahora con esto no entonces aquí tenemos este juego fifa 2014 brasil este creo que me lo regalaron de hecho como ven aquí no para vender separadamente creo que era parte de un pack y alguien pues iba a reparar su consola la consola se le rompió y pues me terminó regalando eso y un mando y pues yo bienvenido sea total como ya estaba coleccionando y me daba igual el juego que sea esto fue un juego la verdad es que fue un juego que te quería romper esquemas y creo que es un nuevo juego sobre todo por lo que es el el motion cap de la cara no en su momento fue bastante revolucionario pero el gameplay no fue nada del otro mundo y parece que no vendió todo lo que hubieran querido el team fue desmantelado se llamaba team bondi creo que si no recuerdo era australiano sí correcto signa australia pero no vendió lo que esperaban y al final pues desmantelaron al al grupo y pues bien no supimos nunca nada más de ellos aquí tenemos un juego que sin duda alguna pues mucho recordarán con mucho cariño es un gran juego ojalá que algún día saquen la continuación porque yo creo que éste la verdad merece el juego con unas ideas muy buenas era un nuevo de estilo occidental que capcom quería ser una especie de rpg occidental pero obviamente con algunas sensibilidades japonesas y hay muchísimas cosas interesantes que quedaron allí está la versión digamos más completa que trae el dlc adicional que es como una especie de isla si no recuerdo mal o algo adicional que trae que es el dragon's dog mark dark arise no sé dónde colocarlo acá tenemos para mí el que ha sido el mejor juego de sonic de los últimos años después de sonic mania pero digamos de sonic 3d este sonic generations que mezcla muy bien la plataforma en 2d con los juegos de 3d y creo que ha sido uno de los mejores son en muchísimo 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 tiempo y acá tenemos el sonic all stars racing transformer este juego transforme este juego para mí es el mejor de todos los sonic racing que han sacado de hecho el último que sacaron la verdad que no es tan bueno como este este es muy muy bueno y creo que ha sido de lo le hacía competencia directa y para mí en el momento que salió con el mario kart que competía era mejor que mario kart la verdad un juegazo kingdoms of amalur reckoning este vuelo tuvo tiene toda una historia detrás del estudio y todo lo que pasó recientemente ha sacado una especie de remaster pero es un buen camino en la verdad que recibo buenas críticas en su momento es un juego que juega un poco es un nuevo single player pero con características de bm o en no en el sentido de la conexión nada sino en la forma en que se desarrolló aunque la verdad que es un juego muy bueno de y bueno si tiene la proteínas de jugar al remaster te lo recomiendo mirror's edge este juego la verdad que cuando salió el primero lamentablemente no vendió demasiado tampoco tuvo una recepción en puntuación muy alta pero en un buen juego creo que en el segundo que fue peor si hubieran sabido pulir y mejorar las cosas que hacían este gran juego hubiéramos tenido una muy buena saga era como en el que ibas en primera persona básicamente ibas haciendo casi que parkour agarrando te imaginas un prince of persia pero en primera persona el combate era no era gran cosa pero lo interesante era justo eso la parte del parkour que hacías y estaba muy bien desarrollado y a mí me gustó mucho en su momento ese juego y acá uno de los mejores juegos de conducción sin duda que el need for speed hot x6 para mí los hot x7 fueron los mejores de la saga hot x2 el original y luego este que es una especie como de reinicio de lo que es a ese aspecto esa saga y la verdad está muy muy bien lo recomiendo bueno acá también tenemos en lo que es playstation 3 juegos los mejores juegos de la generación sin duda uno de los mejores de la generación acá pues los tengo por separado porque los compré en ese momento así que es el red de red de red de red de red de red de red normal y este como pueden ver si lo abrimos esto trae hasta un mapa un póster del juego o un mapa dependiendo como ustedes lo decían usar su manual el juego y este otro pues también trae su manual y otro mapa del juego entonces eso fue una cosa que me gustó mucho este lo compré lo compré nuevo pero me salió ya a precio muy bajito porque este es como un dlc como una expansión de hecho creo que éste no te obliga a tener este juego para jugarlo y este también pues es el original y lo puedes jugar sin problema eso sí la versión de ya se le voy a mostrar por acá la versión de xbox one es la que yo recomiendo porque evidentemente con en xbox series o en xbox one o en xbox one x la versión de xbox 360 viene mejorada con mayor resolución por ejemplo en series x o en 1x lo van a jugar a 4k con mejor calidad de imagen y entonces además le trae todo el dlc todo incluido acá y también traía lo que era el mapa uno de los mapas obviamente no trae los dos pero trae uno y como pueden ver pues es una edición bastante bonita y bueno como les decía anteriormente evidentemente faltaban juegos de lego me faltaba el lego pirata del caribe lego marvel superhéroes y lego batman de video game como pueden ver la colección de lego que tengo es bastante alta porque me gustan muchísimo los juegos de lego me parece un juego desenfadado para pasar el tiempo cuando estaba aburrido y así pues me divierto con ellos bien acá tenemos algunos rpg también este dragón hecho uno y dragón h2 está el origen si está el 2 pues estos son juegos bastante interesantes bastante buenos de cuando bayou era una gran empresa el dragón h inquisición la verdad es que no está mal y ahora están trabajando en otro esperemos que salga bien y pues bien aunque el dragón h2 es peor que el 1 de mi punto de vista la verdad que los dos son buenos bueno acá tenemos también el kingdom hearts hd 1.5 remix y el 2.5 remix como era un juego que me gustaban muchísimo de la época de playstation 2 pues me los compré pero creo que también tengo las sub versiones de playstation 4 y acá una de las mejores sagas de terror de la historia de red space 1 2 y 3 la verdad que los dos primeros sin duda son los mejores el 3 pues no voy a decir que sea un mal juego pero electrónica quiso darle tanto énfasis a lo que eran pues los micropagos al multiplayer a la acción que el juego sufrió mucho en consecuencia y terminó pues cancelando al tanto al estudio como a la saga aunque ahora va a tener una vuelta con este remake remaster que están haciendo el 1 así que esperemos que salga algo bueno pero la verdad que debo decir que en uno la verdad tampoco los de space iniciales vendieron grandes cantidades o sea no fueron tampoco unos superventa ok este lo vamos a dejar por acá para cuando estén todos juntos vamos a ver que otros más hay aquí bueno aquí tenemos este este lo compré usado prince of persia las arenas del tiempo que está basado digamos un poco más en la película tiene más relación con eso salió al mismo tiempo y bueno como ven es una edición de caja metálica que compré en este momento brutal legend un juego pues con la voz y protagonizado por jack black que en el momento que se lo puede publicado por electrónica así fue un juego pero dije nuevamente tengo un juego en pc es una especie de juego como de estrategia una especie de pikmin rockero por llamarlo de algún modo este pues no hace falta que lo introduzca es uno de los juegos de los mejores juegos que ha parido la industria la verdad que batman arkham city es un juegazo sin embargo fíjense lo que les digo este juego lo compré y no lo he colocado creo que ni una vez en prestigio porque me lo jugué en pc que lo juegué en su momento a 4k 60 frames etc etc entonces esa fue una de las cosas por las que he dejado lo mismo miren crisis 2 un juego que se arrastra en consolas pero como estaba coleccionando pues lo compré allí castle van y oro of shadow interesante que lo tengamos acá pues recientemente la gente de mercury steam ha sacado este juego bueno ha sacado el metroid y ha hecho por el mismo y ahí podemos ver el primer juego que sacaron con el último juego que sacaron no todas las mejoras que han hecho de punto de vista jugable esto fue un juego que no estuvo nada mal estuvo producido por el propio kojima lastimosamente con el 2 pues echaron a perder un poco todo el trabajo que habían hecho aquí pero no debo decir que este es muy 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 buen juego lo que les decía de la colección este borderlands lo compré después de que ya había terminado el de pc bien acá evidentemente otra saga mítica e icónica de la playstation 3 un charted la verdad es que por muchos no lo saben pero un charted great fortune no fue un juego que vendiese excepcionalmente bien en lo que fue la primera de lo que fue el playstation 3 entonces estos primeros juegos no vendió particularmente bien y tardó bastante tiempo en arrancar de no haber sido porque digamos que le dieron una segunda oportunidad en ha sido antes de digamos si hagan una segunda parte vamos a ver a llévenlo un poco más allá quizá hoy no esta saga no tendría el mismo renombre porque creo que el 2 evidentemente para muchos el mejor de todos que a mí me gustó mucho también el 3 este tiene soporte 3d como se puede ver nuevamente acá tiene su soporte 3d yo no voy en 3d y me encantó pero esto es un juego que puedo dar en playstation 4 y bueno seguimos acá ahora vamos con rayman origins un juego que está para jugarlo hasta en licuadoras la verdad es que es un muy buen juego no hay que sin ponerlo independientemente de donde lo juegas está bastante bien así que bueno allí está rayman origins odyssey enslave enslave to the west este juego que también salió en xbox 360 es una especie de juego de plataforma aventura estilo prince of persia tiene una historia bastante oscura bastante particular y la verdad que el final quedó completamente abierto o sea esto es un juego que básicamente queda en continuará y nunca lo continuaron me encanta no sé dónde me quedé porque la cámara se cortó de repente porque se quedó sin batería y tuve que conectarla a la corriente entonces como les decía pues el enslave la verdad es un juego que me gustó muchísimo que es una lástima que pues no lo hayan continuado y bueno también este fue un juego de la propia ninja theory si no recuerdo mal también publicado por bandai nanko si ahí está ninja theory ojalá este no sé quién se la quedaría si fue bandai nanko o ninja theory pero ojalá si fue ninja theory microsoft la continuará porque nos quedamos con las ganas de más en este juego acá tenemos pues la trilogía de prince of persia que para mí es la mejor una de las mejores sagas que salió en ese momento la verdad impresionante está disponible también empecé pero de verdad que el precio por ciudad de trilogy fue una perfección se fue ubisoft uno de sus mejores trabajos dragon's crown este fue otro juego este es un juegazo de la gente de vanilla wear con unos gráficos en 2d espectaculares y un muy muy buen beat em up lo recomiendo es una mezcla de beat em up tiene algunos elementos de rpg en cuanto el crecimiento de los personajes pero la verdad es que es un muy muy buen juego está disponible ahora también para playstation 4 no sé si salió para pc pero precisión 4 lo tienen disponible así que lo de verdad se los recomiendo fallout 3 este otro de esas cosas que evidencia mi enfermedad por coleccionar porque a mí no me gusta fallout 3 ni fallout 4 porque son en primera persona y yo jugué a los fallout 1 y 2 que eran isométricos en su momento en pc y pues no sé la verdad nunca me terminó de entusiasmar fallout ni new vegas ni nada pero como estaba coleccionando pues lo compré y es un juego que sé que no voy a colocar nunca en mi consola y sin duda alguna uno de los mejores juegos de playstation 3 sin que nadie tenga ningún tipo de problema con ellos es de las dos y la verdad que si es un juegazo este fue un juego que me compré día uno e incluso mi esposa lo jugó conmigo lo jugó en el sitio que vio conmigo casi todo el juego porque le encantaba la historia entonces la verdad que debo decir que es un juegazo pero también lo tenemos en playstation 4 y aparentemente un remake que se está haciendo por aquí por allí así que bueno vamos a ver qué queda eso ya estamos a punto de determinar toda la lista de juegos de playstation toda mi lista y bueno aquí tenemos un juego resident evil 6 adorado por muchos uno de los que más vendió en su momento de hecho el juego más vendido más que el 5 y etc etc resident evil 6 la verdad que he odiado por mucho a mí pues yo me divertí con él quizás no sé un resident evil al 100% a excepción de la parte de lyon que como saben hay tres historias acá pero bueno no sé yo me la pasé bien no esperaba mucho más y la verdad que está bastante bastante bien injustice god among us ultimate edition este puede ser evidentemente es un juego que vino después de mortal combat me parece también un muy muy buen juego evidentemente el 2 es mucho mejor mucho más completo pero como digo la historia está genial está súper buenísima y esta es la versión definitiva y esta si la compré me dio mucha risa porque la compré usada yo tenía la versión normal y entonces básicamente en la tienda les entregue la versión normal me dieron un dinero y básicamente por el dinero que me dieron me compré esta allí mismo en la tienda entonces eso fue lo que hice en ese momento acá tenemos jack and daxter trilogy otro muy buen juego de la época de playstation 2 otra buena recopilación que se hizo allí y pues ahora está disponible también para que te lo bajes en playstation 4 tienes para comprar los tres juegos y tenerlos todos allí bueno y dos juegos más de la serie de mass effect de bioware estos son más efectos y tres el uno no está porque en su momento no salió porque el uno era una exclusividad de xbox hasta un tiempo después que donde creo que sacaron la trilogía pero ya para el momento que habían sacado la trilogía para playstation 3 yo dije no necesito comprar más esto porque ya era el momento en el que no estaba coleccionando y yo para que si lo tengo en pc y lo voy a jugar mucho mejor el más efectos era la versión completa la versión full que traía toda una serie de dlc adicionales pero también tenía como un repilojo del primer juego porque como mucho yo no iban a poder jugar al primero entonces como que te contaban la historia de lo que había ocurrido pero evidentemente las digamos las opciones y los cambios que podía hacer el juego no estaban presentes y este fue el primero de batman no el primero que salió el batman arkham asylum este fue otro juego que jugué en pc sin embargo compré la versión de playstation 3 y en este caso es la platino me dicho que pues no tiene no gusta mucha gente y estos fueron ya los más más cantantes aquí fue creo que esto fueron lo que me dijeron a lo que me hicieron pensar ya basta ángelo que es toda toda todita la saga de assassin's creed y es que bueno no sólo es eso sino que por ejemplo assassin's creed revelations traía una caja muy bonita de más negra pero traía el juego el 1 lo traía de regalo y a pesar de eso porque yo no lo tenía el 1 lo terminé comprando solo por completar la colección que pueden verlo en versión platino entonces tenía el 1 en versión platino regalado con este y empecé y dije no puede ser que yo esté comprando tanto juego las mismas veces luego pues evidentemente el assassin's creed 2 que no puede faltar el assassin's creed 3 que estaba allí el brotherhood que es este que realmente sería el que salió después del 2 y después tuvimos el revelations luego assassin's creed 3 y el que para mucho mejor de la saga assassin's creed 4 pero la versión de playstation 3 que luego salió en playstation 4 y que luego como ven nunca me la compré en playstation 4 tuve tentado porque digamos que mi fiebre coleccionista casi se solapa con la salida de playstation 4 pero ese fue el momento de inflexión donde dije ahora tengo una playstation 4 una playstation 3 tengo assassin's creed black flag en playstation 3 lo tengo en pc y también pretendo comprarlo en playstation 4 que te pasa angelo que estás gastando un caca de dinero en el mismo juego y digamos que eso fue lo que me hizo un poco reflexionar acerca del tema de colección no de lo innecesario que es en mi caso obviamente quien le gusta coleccionar lo respeto me parece encomiable me parece muy bueno o sea pero en mi caso dije o sea porque comprar todos estos juegos que no voy a jugar o comprar dos veces un juego es que no lo veo mal como dije por ejemplo yo tengo horizon comprado dos veces pero hay una diferencia de tiempo entre la salida de uno y otro y además hay toda una serie de mejoras o sea lo ilógico para mí sería que horizon saliera al mismo tiempo que en pc y en playstation 5 y me lo comprara para ambos sistemas o sea ahí es donde no le veo la lógica porque pues ya lo jugaría directamente pc donde tengo la mejor calidad entonces para que lo compro también en playstation 5 no sería sería estúpido ahora en el caso de el horizon pues salió o el day is gone o el próximo god of war es un juego que sale en playstation 4 y ahora va a salir nuevamente con unas mejoras que no pude obtener en su momento y eso pues obviamente hace que para alguno pueda merecer la pena en mi caso me parece que merece la pena pero si hubiera salido al mismo tiempo pues la verdad es que lo compraría en pc y ya está y es un poco la filosofía que he seguido desde entonces si el juego está en diferentes plataformas me lo compro siempre para pc si el juego por algún motivo lo conecto con algún sistema particular pero no hay grandes cambios o sea por ejemplo si un juego viene en pc con ray tracing y otras cosas y en playstation no pues igual me lo compro en pc entonces porque ahí hay una diferencia si en cambio es un juego que gráficamente se ve muy parecido en playstation 5 o en pc y es un juego que conecto más con playstation pues está bien allí en ese caso me lo compro en playstation por mantener una tradición un digamos un recuerdo una cosa pero nada más y bueno así fue como me hice con esta colección de playstation 3 que ahora debo poner en la estantería y que creo que de hecho he aprovechado hacer limpieza nuevamente y a mover los juegos que estoy seguro que no voy a tocar en playstation 3 no todavía tengo mi playstation 3 conectado de hecho junto a mi xbox 360 porque bueno hay muchos juegos de xbox 360 que no funcionan en xbox one pero si tengo esos dos juegos creo que la verdad que los juegos que tengo son dos consolas que bien podría ya desconectar porque bueno playstation 3 no pero xbox sí ya que la retrocompatibilidad creo que los juegos todos los juegos que tengo creo que todos los que tengo son retrocompatibles así que bueno nada señores estas son en mi colección hemos hecho un viaje en el recuerdo de lo que fue la época de playstation 3 ya esta es una consola una consola retro desde mi punto de vista como la veo yo ya dos generaciones es una consola retro y en este caso ya playstation 3 y xbox 360 para mí son consolas retro no creo que vaya a hablar de otras muchas colecciones como ven acá tengo pues en nintendo switch pero nuevamente repito no es una colección en el sentido de que no estoy buscando coleccionar pero evidentemente es mi colección de juegos de nintendo switch pero a diferencia de lo que estaba ocurriendo con playstation 3 esta sí la hice con un plan colección entonces así que bueno que cada vez que llega el momento en un momento de mostraré mi colección de playstation 4 que es pues la verdad muchísimo más pequeña que ésta diría que ni la mitad creo que no llegó a 60 a 50 juegos de playstation 4 porque como dije pues todo lo que me interesa que estaba en pc lo prefiero comprar en pc bueno espero que les haya gustado este recorrido por mi colección de playstation 3 ahora me toca guardar todo esto así que bueno si les gustó den like denle amor porque la verdad es que no es fácil sacar todo esto para volverlo a meter se los pido saludos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego en el próximo episodio hasta luego